Me voy a fijar con esto, a ver si hay una orden Pero tenes que seleccionar todo Así? Si Cambiar autoforma, girar, ordenar Traer, no, pero no me sale Agrupar No, estas están en gris ¿Cuál sería? Podríamos seleccionarla con este Hacemos clic y arrastre Para seleccionar todos A ver, vamos a ver Y si no con shift Apretas una, apretas shift Apretas la otra Esta y esta Y ahí se seleccionó todo Primero, segundo y tercero Pero para agrupar es Ordenar dice Ah, acá, clic Ah, más Agrupar Agrupar ¿Y qué hizo? Hizo todo un solo objeto, mira Que ahora yo lo muevo y se mueve todo Ah, ese es el objetivo Y si lo achicas o lo agrandas Todos Todos A mismo tiempo Ah, miren Eso es agrupar Entonces tiene que ser Elegir Hacer así Yo creo que me cuesta tanto Se me va Ahí está Y es agrupar Claro, pero porque no seleccione Está bien Bien, ahora lo que vas a hacer Eso Duplicarlo O sea Estamos siguiendo el mismo ejercicio Sí, sí, sí La forma La autoforma Ah, nos faltó Desagrupar O sea, cómo se desagrupa De la misma manera En lugar de agrupar Vas a hacer desagrupar Sí, 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 me salió Desagrupar Bien Y ahora fíjate Si clica afuera Y si clica adentro Y se mueve Todo individual Bueno, ahora lo que tienes que hacer Es un worar Y ponerlo así Eh, que en otra manera Ajá De esta manera Vamos a hacer Eh No formas Vamos a hacer Esto No, no es Sí Y le pongo otro Otro Una palabra también Claro Pero por qué no me hace Para que escriba Si es un cuadro de texto Sí, debe ser muy chiquito No, no me sale Copiar, cortar Agregar texto Ahí está Ahí está Y ahí le pongo Un worar Era, ¿no? Acepta Ah, por eso era Porque no le había elegido ese Quise escribir yo Sol Sol Ahí está Ahora lo hago No, lo hago chiquito Sí, se me quedó Sí, se me quedó Yo lo quiero meter acá No, se me mueve ahora Era porque se está dentro Tendrán las propiedades del objeto ¿Verdad? Botón derecho Formato del worar Diseño Sí, pero ahí se me va Sí, pero ahí se me va Botón derecho Ahí lo muevemos Lo puedo mover bien Botón derecho Formato del worar Lo mismo que el texto Sí, ahí está Formato del worar No, también el color Te vas a donde dice Diseño Y ahora sí lo puedo mover Ahora sí lo puedes mover Y si te queda atrás Bueno, después lo vas a saber Como Un botón derecho Y ahora Al fondo Ahí quedó todo ¿Esto tendría que agruparlo también? ¿Para moverlo todo junto? No, igual de todas maneras Esto te pide acá el cuadrito Esto no llega un cuadrito Es el texto y lo tirás Ah, entonces el texto nomás Claro Ahí Más o menos Un poquito más la relación Bueno, ahora selecciona todo Agrupa todo Y duplicalo Y ahí termina el ejercicio Entonces Selecciono No, no, no No quiero mover Acordate que con chifra Va a seleccionar Ahí está Selecciono todo Voy a la parte de dibujo Agrupar Y debe tener una opción Donde dice duplicar Un botón derecho Copiar 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 Pegar A ver A ver Lo moveremos Después lo sabremos Perfecto Perfecto Un poquito más afuera Un poquito más separado Cuesta mover ¿Era porque es chico lugar? ¿Era porque es chico lugar? Sí, hay uno abajo Hacer control Z Control Z Control Z Y volverlo a elegir Claro, exacto No, pero está ahí Llega Y después Ya no queda nada Ah, porque lo que pasa es que hice muchos movimientos Pero siempre había hecho todo ¿Está atrás el hola? Para mí está atrás Ahí está Y el otro hola No se duplicó Pareciera Que quedó uno solo ¿Y yo lo puedo hacer otro hola acá directamente? Sí Sí, se puede Que lo elijo Y le pongo el worar Claro Y bueno, no sé si era el mismo Pero Pongo así Hola No es el mismo Pero bueno, quedó mucho más ¿Era estará la idea? Uh-huh Guárdalo Y ponle el Agrupar y desagrupar objetos Chico Guardar como Ahí está Ahí está, ya lo guardo Sí, a ver Ahora me vas a dar La tarea Sí ¿Y la semana que viene vamos a empezar con Excel? Podemos arrancar con Excel Exacto Corto ya, ¿no? Sí